Un ladrón se metió en mi casa, vive al lado, en una construcción abandonada, y él vive ahí en la construcción, entonces se mete en mi casa por todos los boquetes que encuentra, uno le tapa un boquete y se mete por otro. Y me ha robado dos televisiones planas, dos celulares, una bomba de agua, dos mil pesos, y una tarjeta de comida que da el gobierno, todo eso hice yo. ¿Usted lo conoce a él? Sí, yo lo conozco de chiquito porque vivía en el vecindario. O sea, era su vecino, era su vecino él. Ajá, ¿y cómo le dicen a él? Fautico. Fautico. Que eso lo conoce, el capacito entero lo conoce, porque vivía ahí. ¿La tienen sus obras robándole entonces? Sí, no a mí sola, a todo el mundo, a todo el mundo. Ya recuperación ha entregado por ahí a los vecinos, muchísimas cosas que han robado. ¿En qué sector es eso? ¿Eh? ¿En qué sector es? Capacito. ¿Qué le pide entonces a las autoridades ante la situación? Ay, yo le pido que por favor, que no suelten esos ladrones, que esos ladrones que son así, que lo manden para la portaleza, porque así si lo mandan para la portaleza, dejan de robar. Pero no de qué, tres días preso, y de ahí suelten, y siguen robando, lo sueltan hoy y en la noche roban. Entonces, ¿qué fue lo que le llevó Fautico a usted? Repítanos. ¿Qué le llevó Fautico a usted? ¿Qué fue lo que le llevó? Dos televisiones planas, una bomba de agua, dos celulares y una tarjetita de comida. ¿Qué le llevó Fautico a usted? ¿Qué le llevó Fautico a usted?